Música Les damos la bienvenida a esta muestra maravillosa sobre el vistiario argentino Que plantear el tema de cómo morigeramos nuestros miedos Qué entidades constituimos en las imaginaciones colectivas Para darle forma a los grandes errores, a los grandes pancos A los grandes placeres y a sus colectivas colombianas Les cuento rápidamente de qué se trata esta muestra Lo que pensamos fue que necesitábamos contar una historia sobre el folclore Por eso desde el pasillo y toda esta pared lo que van a ver es eso Es una historia del folclore y algunos hitos particulares La encuesta nacional de folclore y el trabajo que hace Rojas Para pedir su catalogación y esa manera de conservar un material tan importante La encuesta nacional de folclore tiene 85.000 Más de 88.000 folios Son hojitas en donde los maestros contaban qué se cantaba, a qué se jugaba y algún mito Y entre todos esos mitos aparecen algunos de estos seres que van a estar en la sala Socavón donde el alba muere al salir Salamanca del cerro natal Y en las noches de luna se puede sentir Amandinga y los diablos cantar Y en las noches de luna se puede sentir Amandinga y los diablos cantar Amahonca del cerro natal